El gris del pot en la palma de la mano permite que los antebrazos prácticamente sean una extensión de la varilla. Por otro lado, el gris de dedos ocasiona que los antebrazos y la varilla no estén alineados. El objetivo de que los antebrazos sean una extensión de la varilla es mantener el pot en el plano durante el golpe. Veamos tres formas para lograr esta posición. Coloca un T en el tapón del grip. Y siéntelo como si estuviera entre tus muñecas. Observe en un espejo si los antebrazos y la varilla están alineados. Y tres, pide a un amigo que te dé retroalimentación de la relación de tus antebrazos y la varilla del pot.